En menos de 20 minutos Héctor pudo realizar la revisión técnica vehicular de su auto en el centro de RTV del GAD Mejía, ubicado en Cotuglagua. Me siento satisfecho, el servicio ha sido rápido, no he tenido que coger turno, me han atendido ese mismo momento. Yo hacía en la ciudad de Quito, pero siempre había que hacer turnos, nos demorábamos. Desde el 28 de junio, el centro de revisión técnica vehicular Cotuglagua cuenta con la autorización de operación de la Agencia Nacional de Tránsito. Logramos surtir todos los requisitos en cuanto a infraestructura física, infraestructura tecnológica, software de inspección, recursos humanos. Este sería el segundo centro que adquiere esta autorización en Pichincha. El permiso de funcionamiento tiene una vigencia de cinco años renovables y el centro está habilitado para atender al transporte público, comercial y particular de Pichincha. Actualmente ampliamos las líneas, líneas de revisión de pesados, de vehículos livianos y motocicletas. Karina Coyaguazo, administradora del centro, precisa que tienen una capacidad de 200 autos diarios. Actualmente estamos atendiendo un promedio de 60 a 65 vehículos. Y desde este lunes se podrá continuar con el proceso de matriculación desde este punto. 8 de julio nosotros ya comenzamos con el proceso completo. Los clientes van a poder terminar todo lo que sería también trámites de matriculación. Aquí vamos a tener para hacer traspasos, todo tipo de trámites. La revisión técnica vehicular es un requisito que busca prevenir siniestros mediante la detección de fallas mecánicas, además de verificar que los vehículos no perjudiquen al medio ambiente.